Vendrá Vendrá Vendrá, ¿dónde está el sueño medio? Vendrá Vendrá Tan solo mírate Toda una vida escapando de la iglesia ¿Y dónde terminaste? Moritz Pero no No, Moritz A mí no me van a atrapar Yo voy a construir ese mundo mejor para Vendrá y para mi hijo ¿Qué es la noche? ¡Vendrá! ¡Vendrá! ¡Vendrá, ¿dónde estás? ¡Vendrá, soy yo! ¡Vendrá! 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 ¿Qué entendáis? ¿Dónde está la noche? ¡Sí Llegad! ¡Vendrá! 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 Ven, ven, ven Ven, ven Él sabe En los que te dejaré Morillo Quedará En ti está encontrado Sin ellos El mundo se oscurece Que nada será igual Hasta que Dejes de tener Tú tuviste una buena idea Al final sólo echan tierra sobre tu cuerpo Y agradecen a tu Dios Un mundo Que ellos te has golpeado Te dirán Tú ya estás perdonado Y sientes los puros que amanecen Y todo lo que fuiste Entre las sombras Permaneceré Lo que tú Creerás que ya no estás Y que sólo estás Hasta el final Si sabrás Si sabrás Que te acompañará Jesús 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 Él Él El saber Los que te dejaron Su canción Se seguirá escuchando Tú te llaman Tú te llaman Como si aquí estuvieras Y escucharás Tu voz Entre las brisas De esta niebla Solo estoy Solo estoy Y siento su presencia Y su voz De gran presencia Estrellas Luce a primaveras Y viéndote un verano Que ninguno conoció ¿Se acabas Que te lanzar Que e o bares Eso hay una suerte Se poderá Si sabrás Que el evento Verdad Si no te aguas Estarás Y si Só que no te aguas Y se Si no te aguas Desde ahí no va, mi cuerpo los voy a dotar, sin temer, sin frenar, sin mirar atrás, sin sueños yo voy a contar. Con ellos diré, sus nombres diré, su grito se escucha, con ellos diré, sus nombres diré. Sus nombres diré, su grito se escucha, con ellos diré, su grito se escucha, con ellos diré. Que un día escucharás.